Hola a todos los amantes de curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Enrique IV de Francia y III de Navarra. Él sería el primer rey borbón en sentarse en el trono francés, dando así paso a una de las dinastías más famosas de Europa que llegaron a poseer la corona de Francia y de España. Este monarca sería conocido por ser también rey de Navarra, además de por su participación en las guerras de religión, en las intrigas palaciegas, por llevar una agitada vida sentimental y por intentar conseguir el bienestar de su pueblo, ganándose el apodo de Enrique el Grande o el buen rey. Esta biografía es realizada por petición de Victoria Latorre, Jorge Gámez, Laura Ortega, Flor Meléndez y Balcón francés. Enrique de Borbón y de Albrecht nació el 13 de diciembre de 1553 en el castillo de Pou, en el antiguo Principado de Veran, actualmente en Francia. Fue hijo del rey Antonio de Borbón y de la esposa de este, la reina Juana III de Navarra. El matrimonio tuvo cinco hijos en común, siendo Enrique el segundo de sus vástagos. El príncipe recibió el mismo nombre que su fallecido hermano mayor, el cual había muerto poco antes de su nacimiento. Según se cuenta, nada más nacer, fue separado de su madre para ser entregado a su abuelo materno, el rey Enrique II de Navarra. Este le pasaría un diente de ajo por los labios y derramó una copa de vino por encima del príncipe, ya que se pensaba que con esa tradición prevenían a los recién nacidos de algunas enfermedades. Tras este especial bauticio por parte de su abuelo, el niño fue de nuevo entregado a su madre y se dice que durante sus primeros meses de vida usó como cuna el caparazón de una tortuga marina. En el año 1555, cuando aún no había cumplido los dos años de edad, su abuelo, el rey Enrique II falleció, así que su madre se convirtió en reina de Navarra bajo el nombre de Juana III. La infancia de Enrique transcurrió en el castillo de Cuagás. Allí tuvo trato directo con los campesinos del lugar, compartiendo con estos animadas charlas, además de conocer otros estilos de vida más modestos. También disfrutaré de su más tierna infancia, de la naturaleza y de la caza, siendo un joven bastante campechano. Durante su infancia, su madre, la reina Juana, se convirtió en protestante e impuso el calvinismo dentro del reino de Navarra. Enrique había sido bautizado como católico a los pocos meses de nacer. Es más, su padre Antonio Borbón quería que su educación se basase en la fe católica, siendo este un motivo de discusión entre sus progenitores, porque su padre cambiaría en varias ocasiones de creencias religiosas a lo largo de su vida. La corte de Navarra había sido un lugar de refugio para muchos protestantes que habían huido de Francia, siendo acogidos por su fallecida abuela, la reina Margarita Angulema, y después serían acogidos por la hija de ésta, la reina Juana III. Así que el príncipe y sus hermanos crecieron dentro de un ambiente protestante. En el año 1561, cuando tenía siete años de edad, su padre le llevó a vivir a la corte francesa. Allí se codiaría con los hijos de la nobleza y con la familia real francesa. Durante su estancia en Francia, su padre participaría en la primera guerra de religión, donde Antonio Borbón acabaría falleciendo en el año 1562 a causa de las heridas que sufrió durante dicho conflicto. Enrique permaneció en la corte francesa tras el fallecimiento de su padre. Es más, acompañó a la familia real francesa durante algunos viajes por Francia, entre los años 1564 y 1566. Durante uno de estos viajes se reencontró con su madre, la reina Juana, a la cual llevaba sin ver por al menos cinco años, teniendo madre e hijo un emotivo pero breve reencuentro. Juana había intentado en numerosas ocasiones el traer de nuevo a su hijo hasta tierras navarras. Incluso intentó secuestrarlo en más nueva ocasión, pero no sería hasta el año 1567 que obtuvo el consentimiento de la reina viuda Catalina de Medici para que Enrique pasase una pequeña temporada en las propiedades de su difunto padre. La reina Juana no estaba dispuesta a que su hijo fuese de nuevo separado de su lado, así que retuvo a su vástago en el reino navarra y evitó que este regresase a la corte francesa en la fecha estipulada. A su regreso a Navarra, Enrique se convirtió en la esperanza de muchos hugonotes durante la segunda y la tercera guerra de religión. Es más, acompañaría a su tío paterno, el príncipe Luis I de Borbón conde al frente, participando así en sus primeras campañas militares cuando ya tenía 14 años de edad. Pero tras el fallecimiento de su tío, Enrique se quedó bajo la tutela del noble francés Gaspar de Coligny, el cual le entregó una buena formación militar. En el año 1570 se firmó la paz de Saint-Germain, donde se puso fin a aquellas guerras de religión entre católicos y hugonotes. Con aquella paz también se negoció el compromiso entre el príncipe Enrique y la princesa Margarita Valois, que era hija de Catalina de Medici y hermana del rey Carlos IX de Francia. En el año 1572, cuando quedaban pocos meses para la celebración de este enlace, su madre, la reina Juana, falleció mientras se encontraba en París organizando el casamiento de su hijo. Según se cuenta, ésta pudo haber sido envenenada por orden de la reina viuda Catalina de Medici. Tras el inesperado fallecimiento de su madre, Enrique se convirtió en reina barra, bajo el nombre de Enrique III. El 18 de agosto de 1572 se cerró la boda entre Enrique y la princesa Margarita Valois en la Catedral de Notre-Dame, en París, en Francia. Él tenía 18 años en momento de la unión y ella 19. Aquella unión no era para nada deseada por los recién casados, tampoco por el pueblo navarro y francés y aún menos por los católicos y los protestantes, siendo este enlace un acontecimiento bastante triste para muchas personas, en especial para los cónyuges. Es más, se dice que durante su casamiento, Margarita fue obligada por su hermano Carlos IX a aceptar a Enrique como esposo. Tras la boda, se celebraron grandes festejos en honor a los recién casados, pero el ambiente está muy enrarecido y tenso en París, sin unas celebraciones carentes de alegría. Unos días después, el 22 de agosto, su antiguo tutor, Gaspar de Coligny, fue herido con un arma de fuego mientras paseaba por delante de la casa de la familia Guizá. Esto provocó que aumentase la tensión entre los católicos y los hugonotes, desatándose en la noche del 23 de agosto de 1572, la matanza de San Bartolomé, donde muchos hugonotes que habían acudido a la ciudad de París con motivo de la boda real, fueron masacrados, extendiéndose la matanza contra los hugonotes por toda Francia durante varios días, falleciendo así miles de personas. Enrique consiguió sobrevivir a la matanza de San Bartolomé gracias a su esposa y a su cuñado, el rey Carlos IX, los cuales consiguió aunque el monarca navarro permaneciese oculto en las habitaciones privadas del rey francés. Después, él se vería obligado a abrazar la fe católica públicamente, pese a ir en contra de sus verdaderas creencias religiosas, quedándose al mar margen de la persecución de los protestantes. La matanza de San Bartolomé provocó el estallido de la Cuarta Guerra de la Legión y que Enrique se viese obligado por la familia de su esposa a permanecer en la corte francesa, aunque después participaría junto a sus cuñados, los príncipes Enrique y Francisco, en el asedio de la Rosel. Tras esto, el monarca navarro volvió a ser obligado a permanecer en la corte francesa y no se le permitió regresar a Navarra, aunque para entonces se había ganado cierta confianza de algunos miembros de la familia real por haberse convirtido en católico y por haber luchado contra los protestantes, aunque su suegra, la reina Catalina de Medici, jamás le vería con buenos ojos. En el año 1574 estalló la Quinta Guerra de la Legión y para entonces el rey Carlos IX de Francia se encontrará muy mal de salud. Este no tenía herederos varones, así que el príncipe Francisco de Anjou quería ocupar el trono francés tras la muerte de su hermano rey, aunque por delante suyo tenía otro hermano, Enrique, el cual se había convertido en rey de Polonia. El monarca Navarro y Francisco se involucraron en una trama conocida como los malcontentos, con la intención de apartar al príncipe Enrique de la línea sucesoria francesa, pero esta conspiración fue descubierta antes de que se pusiese en marcha, así que el monarca Navarro y su cuñado Francisco fueron encarcelados por una pequeña temporada en el castillo de Vincennes, aunque después fueron perdonados por el ya enfermo Carlos IX, que permitiría que ambos regresasen a la corte, aunque permanecerían encerrados en sus respectivos aposentos. El 30 de mayo de 1574 falleció su cuñado, el rey Carlos IX, así que el trono francés pasó a su otro cuñado, Enrique, el cual abarronó de inmediato el trono polaco para ocupar el trono francés bajo el nombre de Enrique III de Francia. Con la llegada al nuevo gobernante, el monarca Navarro tuvo más libertad, él pudo abandonar sus aposentos y pasear libremente por la corte, incluso se le permitió asistir a la coronación del nuevo rey. Enrique empezó a ganarse la confianza de su cuñado y de algunos miembros de la nobleza, es por ello que se le permitía incluso participar en algunas partidas de caza. Pero el 5 de septiembre de 1576 se fugó aprovechando que se encontraba una cacería y que apenas tenía vigilancia. Él se uniría a sus partidarios y volvió a abrazar la fe protestante, aunque no se implicaría mucho en la sexta guerra de religión, aunque casi muere en el diciembre de aquel mismo año a causa de que le tendieron una trampa, pero consiguió escapar milagrosamente de aquel complot. En agosto de 1577, el monarca Navarro perdonaría la corte francesa y tuvo un acercamiento con Enrique III de Francia durante las negociaciones de paz de la Sexta Guerra de Religión, llegándose un entendimiento entre ambos monarcas. Tras haber permanecido mucho tiempo en Francia, el monarca regresó a Navarra, centrándose en la gobernación de un reino que había sido olvidado por él por unos cuantos años. En octubre de 1578, llegaron a Navarra su esposa Margarita Balois y la madre de esta, la reina viuda Catalina de Medici, pero Enrique no sintió ningún tipo de entusiasmo con la llegada de ambas mujeres. Él apenas había tenido trato con su esposa desde que se casaron y la relación con su suegra era bastante mala, aunque durante aquella visita intentaron limar las perezas, aunque la verdadera intención de Catalina de Medici era la de llevar de vuelta a Enrique a Francia, aunque este plan no tendría éxito. Tras la partida de su suegra de tierra en Navarras, Enrique permaneció junto a su esposa Margarita y ambos se instalaron en el castillo Tenerac, aunque la relación de ambos estaba condenada al fracaso desde el primer día. La pareja se reconcilió por una temporada e incluso intentaron que Margarita se quedase embarazada, pero poco después ambos empezaron a compartir el lecho con sus respectivos amantes. Gracias a su esposa Margarita, la corte navarra llegó a tener un gran esplendor, cebrándose grandes partidas de caza, bailes, banquetes y juegos, llegando a ser un poco parecida a la corte francesa. Enrique fue un hombre muy mujeriego y desde su juventud tuvo numerosos romances. Tanto él como su esposa llegaron a ser conocidos por la cantidad de amantes que llegaron a tener durante su matrimonio. Incluso durante su reconciliación, el monarca se quería tener distintas aventuras amorosas con las damas de compañía de su esposa, aunque su romance más conocido fue con la dama Françoise de Montmorency-Fosé, la cual era conocida como la Belle Fosés por su gran belleza. Enrique inició un largo cortejo para seducir a la dama porque ésta se mostraba reacia a ser la amante del rey navarro, pero finalmente se mostró receptiva tras recibir todo tipo de atenciones por parte del rey. Su amante se quedaría embarazada y se volvió una mujer muy ambiciosa que tenía en mente alumbrar al hijo del rey y convertirse algún día en la esposa del monarca. Esto ocasionaría que se convirtiese en una gran amenaza para la reina Margarita, que no conseguiría darle ningún hijo a su marido durante todo su matrimonio. Entre los años 1579 y 1580 se libró la Séptima Guerra de Religión, también conocida como la Guerra de los Enamorados, por la escandalosa vida que llevaban Enrique y Margarita en el castillo de Nerac. Esta guerra tuvo menos impacto que las anteriores, pero Enrique sí participó más, llegando a tomar la ciudad de Caor. El monarca logró evitar grandes saqueos y matanzas durante el transcurso de esta guerra, ganándose así una gran fama. En el año 1582, su esposa Margarita abandonó Navarra tras el embarazo de su dama François, pero no fue inaceptada en la corte francesa por su vida escandalosa, así que intentó regresar a Navarra unos meses después, pero Enrique también se lo negaría en un primer momento. La nueva reconciliación entre los cónyuges duraría muy poco y Margarita volvería a abandonar a su marido para instalarse en el castillo de Ajahn. Allí se uniría una liga que luchaba tanto en contra de su hermano Enrique III de Francia como en contra de su marido, Enrique III de Navarra, así que esto fue el detonante para que el monarca navarro decidiese dar por finalizada su relación matrimonial. Enrique no podía repudiar públicamente a su esposa de anular su matrimonio, pese a ser una unión escandalosa, infeliz e infértil, porque él ansiaba conseguir la corona francesa algún día y su casamiento con Margarita podría facilitar la llegada al trono francés, debido a que el rey Enrique III de Francia no había conseguido tener hijos de su unión con la reina Luisa Lorena Budemont. Además, su otro cuñado Francisco d'Anjou no estaba casado y tampoco tenía hijos. Su amante François acaba alumbrando una hija muerta y cayó en desgracia cuando el monarca se fijó en una de las damas de compañía de su hermana Catalina Borbón, una joven y noble dama llamada Tian Dongduan. Enrique inició un cortejo a la dama y ésta acabaría convirtiéndose en su amante. Es más, llegaría a tener un peso importante en la vida del rey porque a diferencia de otras amantes, Tian no tenía ambición ni ansiaba ser reina. Simplemente se limitó a ser la fiel amante del rey y a ayudarle en algunos asuntos políticos. Se dice que Enrique llegaría a estar muy agradecido a su amante por todo su apoyo. Incluso prometió casarse con ella cuando se divorciase de su esposa Margarita, pero aquella promesa jamás se llegaría a cumplir. En el año 1584 falleció su cuñado Francisco d'Anjou sin descendencia, así que todos empezaron a ver a Enrique como el heredero de la crona francesa. El rey Enrique III de Francia aceptaría que él fuese su heredero a cambio de que el monarca navarro volviese a la corte francesa y abrazase de nuevo la fe católica, aunque aquellas negociaciones no llegaron a buen puerto y enseguida surgieron nuevas hostilidades entre ambos monarcas. En el año 1587 se inició la guerra de los tres Enriques, donde se enfrentaron entre sí Enrique III de Francia, Enrique III de Navarra y el duque de Guisa, Enrique Lorena. El monarca navarro logró ponerse a la cabeza de la lucha protestante e incluso sería apoyado por la reina Isabel I de Inglaterra, logrando así tener importantes victorias contra los católicos. Finalmente, en el año 1588, el rey Enrique III de Francia ordenó el asesinato del duque de Guisa, Enrique Lorena. Esto ocasionaría que el monarca francés y el navarro dejasen sus diferencias a un lado y lograsen de nuevo reconciliarse. Enrique fue reconocido por su cuñado como un súbdito de la crona francesa y que se dejó de ser visto como un protestante que quería acabar con el poder de los católicos. Esta idea también fue adoptada por la nobleza francesa y por una parte del pueblo, que empezaron a ver al monarca navarro con otros ojos gracias a la reconciliación que hubo entre los cuñados. Enrique III de Francia acabaría siendo atacado por un fraile el 1 de agosto de 1589, falleciendo al día siguiente a causa de la herida que le provocó el puñal de religioso. En su lecho de muerte, él reconocería oficialmente a su cuñado Enrique como su heredero, el cual pasaría a ser conocido como Enrique IV de Francia. El inicio de su reinado fue bastante difícil porque la situación estaba bastante caldeada en Francia, entre los católicos y los subonotes, además de que la liga católica estaba siendo apoyada por el reino de España, que se negaba a reconocer a Enrique como el nuevo rey de Francia. En un primer momento, al monarca le presentó la idea de abrazar de nuevo la fe católica, pero se negó a cambiar una vez más de creencias religiosas, aunque sí se comprometió a respetar la religión católica. Esto ocasionó que muchos protestantes se muestrasen muy decepcionados con el rey y muchos abandonaron su lucha contra la liga católica. Enrique enseguida se vio muy debilitado debido a que su ejército quedaría bastante reducido a causa del abandono de muchos protestantes, también por la amenaza constante de la liga católica y del reino de España, pero aún así lograría vencer al duque de Mazén, Carlos de Lorena, durante la batalla de Arc, después tomó algunas poblaciones que habían sido asediadas por los católicos. También dio la orden a su ejército de respetar lo máximo posible las iglesias para que éstas quedasen intactas pese a los conflictos y que evitasen asesinar a los civiles. Esto provocó que muchas poblaciones se rindiesen ante él fácilmente. En cambio otras, como por ejemplo París, se le resistieron mucho y tuvo que hacer varios intentos para recuperarla. Enrique al final obtuvo la victoria decisiva gracias a la batalla de Ibrí, que se libró el 14 de marzo de 1590, con signo de derrotar a la liga católica. El 25 de julio de 1593, Enrique se convirtió de nuevo en católico durante una gran ceremonia celebrada en la Basílica de San Enís. Para entonces, él ya había hecho grandes promesas al pueblo y a los católicos, ganándose así una buena parte del pueblo francés, pero también ocasionó que los protestantes le acusasen de limitar sus libertades religiosas. El 27 de febrero de 1594 se celebró su coronación como rey de Francia en la catedral de Chartres y el 22 de marzo de aquel mismo año hizo su gran entrada triunfal en la ciudad de París. Enrique no era un rey muy querido por ciertos grupos de personas, es por ello que casi un año después de su coronación sufrió un intento de asesinato cuando se encontraba paseando cerca del Louvre. También siguió teniendo muchos problemas con el rey Felipe II de España, que se nega a reconocerle como rey de Francia, ya que éste pensaba que su hija Isabel Clara Eugenia era quien debería sentarse en el trono francés pese a la ley sálica francesa, porque ésta era sobrina del fallecido Enrique III de Francia. Así que en el año 1595 ambos países se declararon oficialmente en la guerra y tras tres años de continuos conflictos entre ambos se firmó la paz de Berbán, donde Felipe II reconoció a Enrique como rey de Francia y donde se puso fin a una serie de largos conflictos entre ambos reinos. Mientras iniciaban todos estos conflictos, Enrique había conocido durante el aseo de París de 1590 al amante de uno de sus escuderos, una joven llamada Gabriel Destré. Dicen que el monarca quedó realmente fascinado con aquella mujer e inició un largo cortejo que duraría seis meses hasta que ésta aceptó ser su amante por unos años. Gabriel se casaría con otro hombre en el año 1592, pero Enrique no estaría dispuesto a perder a la mujer que amaba y les obligó a divorciarse para que así solamente fuese su amante. De este romance que duraría nueve años nacieron tres hijos que llegaron a edad adulta y que tuvieron una buena posición dentro de la corte. Se dice que Enrique estaba realmente enamorado de Gabriel y que ansiaba casarse con ella. Es por ello que en el año 1599 pensó seriamente en anular su matrimonio con Margarita Valois para casarse con su amante. Pero el 8 de abril de aquel mismo año, Gabriel empezó a sufrir de serios problemas de salud mientras se encontraba embarazada de nuevo del rey, falleciendo tan solo dos días después. Enrique quedaría realmente destrozado con la muerte de su amante, pero aún así siguió en pie con su idea de anular su matrimonio con Margarita para casarse con alguna mujer de alta cuna con la cual tener descendencia legítima. En diciembre de 1599 el matrimonio de los monarcas quedaría oficialmente anulado y enseguida se le presentaron numerosas candidatas que estaban deseosas de convertirse en reinas de Francia. Pero Enrique quedaría oficialmente comprometido con María de Médici a cambio de una buena dote. En octubre de 1600 se cerró su boda por poderes en la ciudad de Florencia y el 17 de diciembre se cerró oficialmente su boda en la ciudad de Lyon, en Francia. Él tenía 47 años en momento de la unión y ella 25. Su nueva esposa quedaría rápidamente embarazada, nació el 27 de septiembre de 1601 el ansiado hijo varón, el del fin Luis, el futuro Luis XIII de Francia. La llegada al mundo de un heredero fue un motivo alegría para la nobleza y para el pueblo, pero sobre todo para Enrique, porque con aquel nacimiento aseguraba su posición sobre el trono francés. Su segundo matrimonio tampoco sería feliz. María se convirtió en una esposa celosa y posesiva, mientras que Enrique seguiría teniendo numerosas aventuras amorosas. Es más, María se vería obligada a convivir con las amantes y con los hijos ilegítimos de su marido, considerando esto una gran humillación para ella. Su esposa llegaría a darle más hijos. En el año 1603 nació Isabel, ésta llegaría a ser reina consorte de España. En 1606 nació Cristina María, ésta llegaría a ser duquesa consorte de Saboya. En 1607 nació Nicolás Enrique, el cual falleció durante la infancia. En 1608 nació Gastón, éste llegaría a ser duque de Orleans. Y en el año 1609 nació Enriqueta María, la cual llegaría a ser reina consorte de Inglaterra. Enrique llegaría a pasar algunas temporadas tranquilas junto a su esposa e hijos, donde llegó a disfrutar de la vida doméstica, compartiendo el tiempo y juegos con sus vástagos. Enrique llegaría a tener numerosas aventuras extramatrimoniales durante su segundo matrimonio, pero sus amantes más famosas fueron Catalina Enriqueta de Balzac de Estrague, la cual fue una joven muy ambiciosa que llegaría a chantajear a los monarcas e incluso conspirar contra el propio rey, y la jovencísima Jacqueline de Will. Con ambas llegaría a tener más hijos ilegítimos. Enrique no solo mostró interés por las mujeres, también se centró en sus tareas como gobernante. Él hizo frente a un levantamiento por parte de los campesinos. También trató que hubiese una reconciliación entre las familias nobles que estuvieron enfrentadas entre sí durante las guerras de la religión, además de que autorizó a los jesuitas el poder volver a Francia. Durante su reinado también se experimentó una gran expansión territorial, incorporando a sus dominios algunos ducados, condados y principados, además de que el reino de Navarra y el principado de Andorra quedaría ligado a la corona francesa. También mostró interés por las colonias americanas, enviando algunas expediciones con las cuales inició la colonización de la actual Canadá. El monarca mostró un especial interés por la economía de Francia, fomentando así la producción agrícola, ganadera y la fabricación de tapices, siendo éstas sus principales fuentes de ingresos gracias al comercio. Enrique también mostró cierta preocupación por el bienestar de su pueblo y solía decir que le gustaría que todo francés pudiese tener un pollo en la olla todos los domingos. Su interés por el bienestar del pueblo ocasionó que fuese apodado como Enrique el Grande o el Buen Rey. Pero pese a ser un rey bastante querido por parte del pueblo, otras personas se mostraron en su contra, sobre todo cuando Enrique se mostraría en contra de las casas Austria y Habsburgo, iniciándose un nuevo conflicto contra España y contra el Sacro Imperio Romano Germánico. Estos nuevos conflictos ocasionaron que su popularidad disminuyese un poco, porque los franceses no querían más enfrentamientos. Enrique fue víctima de numerosas conspiraciones y de intentos de asesinato a lo largo de toda su vida, pero en especial cuando se sentó en el trono francés. Enrique retrasó en numerosas ocasiones la coronación de su segunda esposa como reina consorte en Francia, cebrándose al fin esta ceremonia el 13 de mayo de 1610. Al día siguiente el monarca acudió a visitar a su amigo y ministro Maximilian de Betún, duque de Sully, que se encontraba enfermo. El monarca iba acompañado por algunos guardias reales mientras recorría las calles parisinas con su carruaje, pero el vehículo se vería forzado a hacer una parada inesperada en una estrecha calle, debido a que había dos vehículos parados que dificultaban el paso. Así que los guardias abandonaron por un momento el carruaje del rey para comprobar la situación. Enrique se quedó desprotegido dentro de su carruaje junto a su acompañante, el duque de Montbasson, Hércules de Rouen. Ante aquella situación nadie se percató la presencia de un fanático religioso llamado François Rabajac y éste clavaría repetidas veces su cuchillo de caza en el monarca, el cual moriría en cuestión de segundos. El duque de Montbasson intentó proteger al rey ante la agresión y resultó también herido, pero lograría sobrevivir. Enrique falleció a la edad de 56 años de edad en aquella estrecha calle de París y su hijo, el delfín Luis, se convirtió en rey bajo el nombre de Luis XIII, mientras que su esposa, la reina María de Medici, se convirtió en la regente del reino. Los resos mortales de Enrique fueron enterrados en la basílica de Saint-Denis, pero durante la revolución francesa, su tumba y la de otros monarcas franceses fueron profanadas por los revolucionarios. Según se dice, el cuerpo de Enrique se encontraba en muy buena zona de conservación y estaba momificado, es por ello que fue expuesto ante el público por unos días, pero los curiosos que se acercaban a verle fueron mutilando su cuerpo poco a poco, llevándose consigo algunas partes de la momia, desapareciendo incluso su cabeza. Su cuerpo sería posteriormente arrojado a una fosa común, pero durante el reinado de Luis XVIII se recuperó lo que queda de su cuerpo y fue colocado en su tumba correspondiente. Su cabeza fue pasando por las manos de distintos coleccionistas durante muchos años y llegó a estar desaparecida por bastante tiempo, hasta que acabó entre las manos de un fiscal francés, formando así parte de su colección privada, hasta que en el año 2010 su cabeza fue recuperada. Tras una seria análisis y estudios del cráneo, se confirmó que la cabeza pertenecía a Enrique IV, así que esta parte de su cuerpo fue enterrada junto a los demás restos en la sílica de Saint-Denis en el año 2011, mientras que las otras partes de su cuerpo que fueron mutiladas siguen actualmente desaparecidas. Enrique fue el primer Borbón que se sentó en el trono francés, dando paso así a los monarcas reinas de Borbón que poseyó las coronas de España y Francia, surgieron posteriormente dos ramas de esta familia, la francesa y la española. Este monarca fue un rey bastante querido en Francia, pese a su participación en las guerras de religión y en su lucha contra los católicos, siendo considerado un rey que se preocupaba por su pueblo. Cierto es que conció cierta prosperidad y paz para los franceses por al menos unos años, antes de enfrentarse contra los Austria y los Habsburgo. Enrique fue un verdadero Borbón, él tenía muchos rasgos típicos de dicha familia, como por ejemplo su gran nariz, aunque también fue bastante campechano como algunos reyes de esa dinastía y mujeriego, llegando a tener numerosos romances durante toda su vida y algún que otro hijo ilegítimo, siendo sabido por muchos que los Borbones siempre han destacado por su gran líbido. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Enrique IV de Francia y III de Navarra. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísseis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hizo esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás series mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Gia Florestar, Ana Briceño, Paola Ahumada, Carmen Ávila, Ángel Carrión, Mónica Romero, Félix Droguet, Andrés González, Mena, Arcadiacom, Maricarmen Vargas, Marc Valencia, Alexander Tanus, Silvia Cristina Monroy, Martín Tello, Magdalena Soler, Luz Mayr Silva, Cristina Remus, Claudia Atenaba, Jesús Ignacio Sánchez, Linda Rojas, Eli Rojas, Li Qin Yuan, Micaela Vega, Lorda Imos, Lidia y Ana Ramírez. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!